El doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria, informó que a nivel estatal hay 33 casos confirmados de viruela símica y de estos 10 corresponden a Puerto Vallarta, es decir, la tercera parte. Recordó que el primer caso en Jalisco se presentó en Puerto Vallarta y desde ese mismo día se instaló el módulo de atención y orientación para la viruela símica que se encuentra en el Laboratorio Regional de Salud Pública, en donde se continúa dando las facilidades para realizar pruebas. Ya en los últimos días la verdad que ha bajado mucho la demanda de servicio, sin embargo seguimos ahí hasta que ya no haya ningún caso aquí en Puerto Vallarta. La atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sin embargo, comentó que ya tuvieron una reunión con todo el sector salud público y privado para discutir que si llegara algún caso sospechoso de viruela símica, lo deben de notificar al laboratorio y ahí hacer las tomas de muestras y el envío. Indicó que en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, así como en la terminal marítima, se encuentra el Servicio de Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud Jalisco, que están al tanto de la vigilancia epidemiológica de cualquier caso, no solo de esta enfermedad, sino de otras más, por lo que ya notificaron de un posible caso de un turista en el aeropuerto de esta ciudad, a quien se le tomaron las muestras y se encuentra en aislamiento preventivo. Por otro lado, se le cuestionó sobre el lugar que ocupa este destino turístico por la cifra de casos, a lo que refirió que solo en Jalisco ocupa el primer lugar. En el país son más de 90 casos ya, la Ciudad de México y la zona central de México es la que más tiene los casos, en otros en segundo lugar, acá en Jalisco, y algunos estados tienen uno o dos casos en mayoría. Nosotros en Jalisco tenemos, como repito, 33 casos confirmados y seguimos la vigilancia epidémica activa. ¿Y es el primer municipio en Jalisco con más casos? Sí, en Jalisco tenemos el primer municipio aquí en Puerto Vallarta. Asimismo, compartió los siguientes datos importantes en cuanto al tema de síntomas. Dolor de cabeza, fiebre, inflamación de ganglios, dolor muscular, lumbargia, debilidad general. Se puede acudir a cualquier unidad médica de todas las instituciones del sector salud en Jalisco, por ejemplo, el módulo de atención en Puerto Vallarta y el domicilio es Ribera del Río, 200, zona romántica, Colonia El Remance, o vía telefónica en el call center 33 38 23 32 20 o 33 30 30 5 mil extensión 35 0 5 9 y 35 0 7 2. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.